Vamos con Lucero. Ay, Lucerito, ah, cómo quiero a Lucerito. Fíjate que Lucero, con su hiena, ya ves que es la hiena de Bárbara Greco, de Mañanes para Siempre, pues, prácticamente está salvando a Televisa. Es la heroína de Televisa. Ahorita vamos a ir más a fondo de este tema de la emergencia que se está viviendo en Televisa. Prácticamente tienen que llamar a los bomberos en un dos segundos porque se les está incendiando la empresa y esto puede ser un colapso. Ahí está Daniela Romo todas las noches. Que vengan los bomberos. Que la aprovechen. Bueno, pues, Mañanes para Siempre, esta telenovela del 2008, salva por completo la programación de Televisa. Es decir, cuando entra esta historia, es cuando el rating se va a tres millones y tanto. Es cuando verdaderamente vienen millones de personas de quién sabe dónde, porque durante todo el día no habían estado en la programación de las estrellas y vienen quién sabe de dónde, prenden la tele y ven a Lucero. Entonces, pero es que Lucero no nomás salva la tarde, también salva la noche con los parientes pobres. Salva todo. Lucero salva lo que le pongan. Yo creo que si le dieran una novela nueva, muy bien producida, muy bien escrita. Original. Podría salvar el Prime Time, que también está en el hoyo. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, porque es que, a ver, es importante entender que la gente sí ve la televisión por las estrellas que tiene la televisión. Y Lucero es de esas poquitas estrellas que quedan. No hay muchas. Entonces, yo pienso que por qué no la convencen, por qué no le arman un producto súper cuidadísimo de que ella se sienta cómoda y que ella diga, sí quiero regresar con esto, sí quiero. ¿Sabes? Por ejemplo, yo estaba pensando, el texto de Todo por mi hija es un trancazo a nivel mundial. Todo mundo se conmueve, todo mundo llora en esa novela. ¿Por qué no, Lucero? Es turca. Es turca. Bueno, porque la van a hacer como hicieron Imperio de Mentiras, todo para arriba, todo boteado. Fíjate, yo estoy ilusionando y me bajo sin la vida. Lucero es muy inteligente. El único fracaso que ha tenido y que no le atinó, ¿no? Fue la que hizo con Camil. Mi horror eres tú, mi destino eres tú. Mi destino eres tú, pero de ahí en fuera a todas les ha atinado. No, pero es que ahí hay una razón, te voy a decir. Hubo dos razones, dos cosas que no se esperaban. Una, que era la primer telenovela que hacía después de que se casó. Ahí venía una crisis de imagen. Pero la más importante es que confiaron en que Marta Carrillo, que había tenido un trancazo con tres mujeres, pero que solo fue el único buen texto que hizo en su vida, podía funcionar en mi destino eres tú. Había todavía no pasaba lo del elefante. No, todavía no, ni del guarura, ni de nada. El lucero tenía la imagen inmaculada. Entonces ahí fue, las escritoras, y fue, por supuesto, esta crisis de imagen después del matrimonio. ¿Por qué? Porque le habían construido la imagen de nuestra novia eterna. La novia de América. Ajá, entonces es por eso. Pero todo lo demás ha funcionado, efectivamente, porque ha sido muy inteligente para elegir textos. Pero seguramente el día que regrese, no creo yo que regrese con un original, ojalá y sí. Pero, por ejemplo, si van a regresarla o regresa con un remake, ¿por qué no todo por mi hija? O sea, me parece que ella sería la protagonista ideal en una historia tan conmovedora y tan exitosa a nivel internacional. A mí me gustaría como la madrastra o algo así. Oh, 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 oh.